Un día más por tercer día a Immortals Fenyx Rising Vamos a continuar Ayer, bueno, ayer fue un poco el después del tutorial, ¿no? El explicarte todo lo que se puede hacer aquí en la sala de los dioses, ¿no? Pues el cambiarte la cara, el sexo... No, pues bueno, pues si el personaje te has cansado del personaje para podértelo cambiar, ¿no? Las misiones secundarias, bueno, no son misiones, son tareas No son misiones secundarias El hacer pociones, el mejorar la vida, mejorar la resistencia Mejorar los poderes Pues un poquito todo, ¿no? Todo lo que se podía llegar a hacer Pero hoy ya sí que toca un poco avanzar Aunque ayer realmente avanzamos Seguimiento de las misiones Activa el seguimiento de misiones para ver las... Hombre, gracias por la info, hombre ¿Qué está aquí? Ah, o sea, ya tenemos activadas todas las misiones, ¿no? Lo que es que hay que ir, vale Interesante Aunque me gustaría saber dónde está la atalaya esa, ¿no? Bueno, supongo que la atalaya será la figura El valle de... A ver, para presumir, hay que sufrir El valle de la eterna primavera estaba escondido en uno de los más hermosos enclaves de la isla Aurea Pero su maravilloso paisaje ocultaba el secreto más horrible ¿Enterraron allí mi vieja nariz después de la rinoplastia? No me jodas, tío Vale, hay que ir... Vale, creo que me he flipado No tendría que pegar ese doble salto, ¿no? Cuando hago las cosas Hay que subir a esa estatua Ahora tenemos un problema Y es que me voy a quedar sin estamina Sin estamina Ojo ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Vaya Tampoco he... Tampoco he llegado muy lejos, eh Te lo digo Tampoco he llegado muy lejos Parecía que sí, pero no Ahora tenemos esa escalada de salto Que tiene más... Gasta menos estamina, tío Y eso que también gasta menos estamina Pero, bueno, pues... Ahora el correr también gasta menos estamina Oye... ¡Vamos! 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 ¡Los osos me ponen cavilando! ¡Te lo digo! ¡A volar! ¡Ah! Y se apaga esto. Cuando mata a los enemigos se apaga eso. ¡Ojo! ¡Lambrosía! ¿Qué pasa? No entiendo. No lo sé. Oye. Eso de ahí abajo es un puzzle, ¿no? Un rayo de tristeza. Ah, pero son estas que te vitrifican, tío. Creo. Hay que posarse en la mano. Ha descubierto la diosa del amor. La diosa del amor. Pues ahora la escalada gasta menos. Pero aún así gasta y no puede subir infinito. Bueno. Hay que parar hasta ahí, tío. Esto lo hacemos para descubrir el mapa. Y para hablar, pues, no sé quién será esta. Eh... Iba a decir Freya, pero eso es... De... De los vikingos, no de... No de los griegos. Eh... Será Atenea, ¿no? Supongo que será Atenea. Ah... 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 El Valle de la Eterna Primavera. Entre sus principales puntos de interés... Se encuentra un árbol gigantesco que llega hasta el cielo. El Salón de los Dioses. El Palacio de Eros. Oh... Me alegro de que al final le fueran bien las cosas. Y un palacio propiedad de la mismísima diosa de la belleza. Claro, Afrodita ha escogido la propiedad más exquisita con las mejores vistas. Mientras sea un sitio discreto, me parece bien. Ah, claro, es la diosa del amor. Vale, vale, claro, es Afrodita. Desde las alturas, una bandada de aves posada en el manzano más lozano que había visto nunca, llamó la atención de Fénix. Fénix estaba en las nubes, como yo cuando creí que si cazaba a Afrodita con Efesto, los demás dioses dejarían de pelearse por ella. Sí, las vistas desde el Monte Olimpo eran muy especiales, aunque hace años que no las disfruto. Y vas a seguir sin ir, así que deja de protestar. Mapa descubierto. Vale, y ahora tenemos un rey de tristeza. Un rey alcanzó a una ave, a una ave majestuosa que cayó haciendo espirales en un alcantilado. Y me dan, no sé qué es eso, es un pájaro, no sé. Ah, esto es para viajar rápido. Ah, y viajes rápidos. Vale, vale. Pero parece ser que solo van a haber pocos viajes, eh, porque solo está ese. Y es porque es el salón de los dioses, o sea que... Vale. Hombre, desde aquí lo de la vista del índice, desde las alturas viene muy bien, tío. Porque así, ¿sabes? A lo mejor lo del tártaro es para la estamina, o sea que también viene muy bien. La verdad. Pero, joder, es todo tártaro, tío. Yo lo que voy buscando... Bueno, eso también viene muy bien porque te dan armas, ¿no? Ese cofre, ese cofre da armas, ¿no? Si tiene el símbolo de las armas que te da armas. Eso es lo que voy buscando yo, la ambrosía, ambrosía. Yo quiero ambrosía. Ahí, ahí, ahí. Dame más ambrosía. Bueno, dámela no, ¿sabes? Márcamela porque tengo que ir en todo caso. Aunque ahora no me acuerdo para qué sirve la ambrosía. Me lo explicaron ayer, pero... Que para mí es de hace diez minutos, ¿sabes? Pero no me acuerdo. Es que como he mirado tantas cosas... Los rayos para la estamina, pero la ambrosía... No sé para qué era. Que te da como un escudo o algo de eso, ¿no? Ah, no, la vida. Claro, la ambrosía es la vida, coño. Claro, tío. La ambrosía es para subirte la vida. Vale, pues yo creo que ya está, ¿eh? ¿Alguno más habrá? Algo más hay por ahí. Pero... Mira, por aquí también hay otra más. Por aquí algo hay. Pero bueno. Uy. Uy, el escudo. Uy, la armadura. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Vamos, por aquí hay otro más. Hay otro más. Desafío, ¿lo ves? Eso es puzzle, tío. Pero esto del tártaro no te puedes entrar. Solo que hay enemigos alrededor. Guay, eso sí que no sé ya lo que es, ¿eh? Joder, hay mucho cofre, tío. Vale, hay mucho cofre, ¿eh? Yo... Mira, por ahí salía un... ¿Eso qué tiene que ser, tío? Ahora aquí me aparece todo. Inventario no. Y el mapa, ¿dónde está? Mapa. Ah, y aquí me aparece todo. Vale. Ah, hay caldero aquí también, ¿dónde estoy? ¡Ah! ¿Y ahí voy a ir rápido para todo? Ah, no, solo para... Vaya. Oye, ese cofre... Ese cofre hay que cogerlo, ¿eh? Ya lo cogeremos, pero... Venga, vamos. Vamos a... A la misión. Que no sé dónde está. Allí, ¿no? Ojo, que llego. Ojo, que llego. Ojo. Veo un buen recorrido. ¿Esto lo cojo automáticamente o que es? Ah no, cuando cojo uno, cojo dos, vale. A ver, si hay siete, pues coge los siete, ¿sabes? Uy, afrodita. Ay, se me han convertido en árbol. Uy, de pronto te callas. No serás por un casual, afrodita. Ay, pues sí, lo soy. Es para mí un inmenso placer conocerte. Fénix, perdón, es que te admiro mucho. Eres la responsable de algunas de las historias de amor más épicas de todos los tiempos. He de reconocer que no esperaba un árbol, pero incluso en tu forma arbórea eres preciosa. Agradezco tus dulces palabras, pero el único espejo en el que me miro ahora son las sonrisas de felicidad de las criaturas a las que ayudo. Ah, ojalá pudiera acercarme a los más necesitados, pero estas raíces me tienen anclada aquí. Por eso Tifón te hizo esto. Para que no movieras barcos con tu belleza, ni hundieras valor a sus enemigos cuando lucharan. ¿Instigar yo la guerra? No sé de dónde has sacado una idea tan descabellada. La verdadera belleza es las buenas acciones. El amor verdadero es entregarte a los demás. Eso es lo que el nombre de Afrodita ha representado siempre. Ha dicho lo que creo que ha dicho. Soy una diosa nueva. Mi antigua esencia está en una cámara bajo la mayor de mis raíces. ¿Dónde tiene que estar? ¿Y si consiguiera recuperar tu esencia? Voy a necesitar aliados en la guerra contra Tifón. Hay que pensar en los hambrientos. Entonces dijiste que te encantaría liberarte de tus raíces para acercarte a los más necesitados, claro. Pues aunque lo mío no es la agricultura, sé muy bien qué les hace daño a unas raíces. Sal, con ellas se marchitarán. Oh, eso funcionaría. Porque mis raíces no son normales, claro. Son primordiales y poderosas. Entonces necesitaré agua salada mítica. ¡Claro! ¡Está en la profecía! Perla en la mar. Habías mergido como una perla de la mar gruesa. La espuma salada de la que naciste. Sí, una propuesta de lo más acertada. Pero me da mucho apuro molestar a un desconocido para que recree las condiciones de mi nacimiento. ¿Y si el desconocido quiere que lo molestes? Si un desconocido me propone que lo moleste, ¿sabes que tú serías una molestia en absoluto? Mira, te voy a enseñar a conjurar la espuma marina de la gracia. Esta historia ya me la sé. A Má le encantaba contarla. El abuelito Urano tiró una perlita al mar. El mar hizo espumita sobre ella. Y gracias a ello nació Afrodita. ¿Una perlita? ¿Abuelito? Mira, creo que la historia no... La historia es así, seguro. Vale, la historia fue así, sin censura. Entendido. Cojo una perla y tiro al mar con todas mis fuerzas. Parece bastante fácil. Oh, gracias Fénix. Muy pronto estaré repartiendo maneras frescas entre los menos afortunados de la isla Aurea. ¿Por qué estás susurrando? Porque no quiero que se asuste y usa. ¿Qué te has tomado? Dame un poco, ¿no? Es lo más raro que veo desde que Demeter convirtió en la gata a el chaval. ¿La provita dulzita negativa sin picaría? ¿No era eso lo que tratabas de conseguir cuando acasaste con el resto en contra de su voluntad? Oye, que yo no... Quiero decir, ella sabía que yo lo hacía por su bien. Tío, es que conforme cuentan la historia es un puto cachondeo, tío. Es que mola mucho por eso, tío. Mola mucho el rollo ese, tío, que lleva de contar la historia así, tío. Mola mucho el rollo ese, tío. Vale. No hay un cofre... A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y para allá... No, podríamos ir... Hacia la ambrosía, ¿no? Que tampoco me quiero atrasar mucho, pero me gusta ir hacia la ambrosía y ir hacia la misión. Casi luego vamos al salón de los dioses. ¡Hasta la ambrosía! ¡Guau, me ha dado, tío! ¡Vaya, ahora el oso también, todo! La gama es más grande, el poder de la gama. ¡Vamos! Y ahora esto se apaga, ¿no? Vale, son difíciles, son muy grandes, lo normalito bien, pero estos grandes tienen mucha estamina, tío, está bien, está bien, o sea, es que luego que es difícil, ¿no? Pero, claro. La ambrosía, ¿dónde cojones está, tío? Ah, pues. Vamos, sube. Vale. Perfecto. Ah, aquí habría que ir muy para atrás, tío. Vamos ya para la misión. Aquí habría que ir muy para atrás. Si quiero que coje... Ese cofre habrá que cogerlo cuando... Bueno, no sé, o viajar rápido aquí o algo. Vale, que estoy aquí, pero es que volver para atrás... Creo que es mucho, muy sacrificio... Encima... A ver, me lo voy a marcar. A ver dónde estás. Simplemente por tenerlo marcado. A ver. Bueno. Venga, va. A ver si me dan una equipación buena. Venga. 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 Seguidme, dudo que me estén siguiendo, eh. No. No te querías, eh. Menos mal. Ah. 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 Porque hay una fuerza del Tartaro de Trastorcha o algo, ¿no? A ver, esto es lo que yo no quería. Porque está claro que estos dos cofares están chetos, tío. Como están chetos, los tienen muy bien protegidos, tío. Ya. Ah. 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 No se quedará abierto, osc아서. Si hay que estaría en serio cualquiera. ¡Suscríbete al canal! Algo ya está abierto, no sé lo que es. Amigo... Vale... Bueno, tampoco... A ver... El puzzle te puede parecer un poco complicado, pero... Yo creo... Yo creo que lo pillas... Enseguida, no? Ok... Y el otro está aquí... Los tres abiertos, y aquí el cofre... Bueno, bueno... Oye... Habrá más difíciles, claramente... ¡Sorpréndeme! ¡Culo! ¡Claro! Como estamos en la zona esta, me han dado... Aquí se presentó la probabilidad de encontrar un ingrediente adicional durante la búsqueda... No, pero hombre... Está bien... Oye, oye... Pues las skins están muy guapas, eh... Las armaduras... No te lo voy a negar, la verdad... Es que... Están muy curradas, tío... Que no es lo que yo quería... Bueno... Claro... Yo ahora aquí quiero saber la mejor equipación del juego... No es lo que yo quería, claramente... Pero... Pero está bien, está bien... Vamos a... Dejar que cargue... Esto es de estamina... Ahí va... Ya en este cofre... Se abrirá... Matando enemigos... Supongo, ¿no? Claro... No. Lo Billy... Deja... � misunderstanding... Romper... El... ... No... Just... El... Deja... El...! Madre mía, niño Me da, tío No te harías tanto que haces pocket Ojo, nuevo arco, bro 30% de daño con disparar arco y la salud llena 27 de daño con las 3 primeras flechas Y aparte que está mucho más guapo el arco, vale Ok No está mal, ¿no? A ver, si te pones a farmar te renta Pero a la hora de combate no, la verdad La verdad es que a la hora del combate no renta He descubierto algo de magia Algo de gea Eh, eh, eh Esto, bro ¿No puedo domarlo? Oh, vaya Se supone que podéis hacer monturas Pero no sé a qué botón, tío Bueno, el que no tenemos de momento parece ser Como a Frodita le gustan los animales Algo más fresco, a Frodita le conseguimos la montura No sé, no sé Estos son animales normales, ¿no? O es que en esta zona son así Según la zona que sea Me atacan, pero me atacan O sea que... Duerme Ah, no, digo Ah, pero son también normales Normales O sea que... Es que primero Digo normales Pero que a lo mejor luego no son normales ¿Sabes? Te acercas y si que te matan Si que te atacan O si que te matan ¿Sabes? Ah, que me quedan dos pociones Tampoco te creas tú Que me quedaste mucho Ojo, enfrentamiento con jefe legendario No olvides mejorar el... ¿Qué dices? A mí no me paga ningún jefe legendario, eh ¿De qué habla este hombre? Bueno, yo voy a lo que voy Si no me miras no está Eso es así Si no me miras no está Mira cuantos caballos, tío No me puedo adueñar de uno No Pero que guapo, tío Tiene hasta animales y todo Pensaba que solo iba a tener monstruos Y ya está Pero no Tiene que ser por aquí, ¿no? Hola Oh, me da, tío Guay, me vuelvo a dar No ¡Vamos! El abuelito Urano encerró a todos los cíclopes con los demás titanes, ¿eh? Sí, tenía miedo de que lo destronasen, lo decía una profecía. Me aburro, el abuelito hizo bien, esas cosas hacían daño a los ojos, ¿lo pillas? Daño a los ojos. El nacimiento de Afrodita es muy escabroso. De escabroso nada, el abuelito Urano y el holgazán de mi padre Cronos tuvieron tal pelea que el cielo y la tierra se separaron. No es lo único que fue separado. Durante su ataque sorpresa, Cronos cayó sobre Urano. Al separarse los elementos, se produjo un terrible termoto que hizo que una ostra dejase salir su perra. Espera, no fue así. La perla salió disparada de la ostra y robó por la tierra hasta que la recogió Urano que la arrojó al mar con tal fuerza que una espuma empezó a borbotear. En plan, joder, tío, tiene que ser lo que tú digas. Hay que tener bastantes enemigos, eh. Hay que tirarlo al mar, ¿sabes? No... Hay que tirarlo al mar, no al laguito. Hay que tirarlo al mar, no al laguito, no al laguito, no al laguito. Hay que tirarlo a la perla hasta el océano. Si o si hay que tirarlo al océano. Vamos. Buah, no me digas... Ah, mira... Vale... Bueno... Medio, medio... Ay, esto aún no he terminado, madre mía... Encima vienen los pájaros, ¿sabes? ¿Le doy? Los colones... Encima se ha movido... Bueno... Ahora al principio ya sé que estaría, ¿no? Que por culo, tío... Ahí va... Ahí va... Vamos... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso por ahí... Ahora... Esta puerta como nariza se abre... Hay más... Ah, que hay una... Vale... Ya está, ¿no? No... No... Con esto ya debe de estar... Si, parecía algo sencillo... Lo es... Pero parecía que iba a ser más cortito... Y al final no ha sido tan cortito... Sencillo es... A ver... ¿Sabes? Y encima los hermanos no tienen nivel ni nada... O sea que lo han hecho muy bien, tío... Es... Lo eran ellos... O sea que le están deteniendo la optics... Y el promocioné... en el vídeo... O sea, como la perla, ¿no? Zeus, no puedo seguir guardándome lo que ha mintido sobre el nacimiento de Aphrodita. ¿Ah, sí? Cuéntame entonces cómo fue la realidad. Ya sé. Pero, Kronos, y Ragnacán se pelearon. ¿No lo dirás en serio? ¡No lo dirás en serio! Pero nadie, cayeron al mar. ¡Ah! ¡Eso es! Y además, ¿por qué Kronos le había cortado los...? ¡Estás enfermo, Prometeo! ¡Mira, no me hables! Cuando se apropió de la espuma marina, Fénix se dispuso a regresar junto a Aphrodita con la llave de la cámara y su libertad. El otro hace... ¡Ah! El Zeus hace... ¡Ah! Porque él ha contado la historia y él ha contado que... Que, bueno, se pelearon y... Y lo que ha cogido ahora Fénix no es más que, pues... Esferma. Se le cajeron los huevos al mar, cortados, y de ahí salió... Va, de ahí salió que no llego, tío. Eso es lo que salió de ahí. Eso es lo que salió... ¡Buah! Esto es muy alto, tío. Espérate, espérate. Recarga entero. Recarga entero. ¡Hostia, nano! Es que es un cachondeo conforme cuentan la historia. Otra vez no voy a llegar, tío. No, no llego, eh. Tío, espérate que la lío, pardo, tío. Vale, estoy haciendo otra cosa. Vale, estoy haciendo otra cosa. La verdad es que... Muy bueno, tío, Ubisoft Quebec. Lo que ha hecho con este juego, tío. Muy, muy bueno, tío. La verdad. Vamos a ir a Frodita. Le damos esto. A ver si con eso ya hemos terminado. Y ya lo dejamos. Porque me estoy alargando demasiado en este episodio. No me veas tanto, no me veas tanto. Me he visto que se podía llevar en los trailers, tío. Lo que es que no sé. A ver si ahí nos lo da esta, ¿no? Ah, cuanto más estaminas tengamos, vamos a planear, eh. Eso es muy bueno, tío. Es que la distancia que recorres así... Es una chetada, tío. Es una chetada, tío. Es una chetada, tío. Venga. por favor acepta mi bendición por todo tu esfuerzo bendición obtenida abrazo de afrodita deprisa pierde la espuma en mis raíces cuando se empiece a caminar antes ampliaré mi reparto de manzanas ha funcionado en cuanto a energía y de la espuma me sentí fabulosa no hay demasiadas criaturas achuchables que necesitan mi ayuda o paso la noche en vela pensando en estos piquitos y en esos ojos brillantes y en sus naricitas en sus naricitas húmedas y temblorosas y 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